Hola a todos, gracias por su atención. El día de hoy voy a presentarles los resultados de mi tesis doctoral, la cual lleva por título Pigmentos de Calamar Gigante, Estructura Química, Actividad Antioxidante y Antimicrobiana y su aplicación como aditivo alimentario. Mi nombre es Jesús Enrique Chaniguera y pertenezco a la Universidad de Sonora y, gracias al convenio de doble titulación internacional, también a la Universidad Miguel Hernández. Sin más preámbulo, hago referencia a una problemática de la industria alimentaria, que es el desperdicio de alimentos, el cual llega a representar hasta 165 mil millones de dólares anuales. Esto se ha venido frenando mediante el uso de aditivos. Sin embargo, sustancias muy efectivas como el TBHQ y el BHA han sido relacionadas al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Es por ello que ahora se han buscado alternativas de origen natural, como pueden ser compuestos reactivos del calamar gigante, donde de toda esta gama se tienen a los pigmentos, los cuales se ha descubierto que son antioxidantes, antimicrobianos y de baja toxicidad. Estas tres características en conjunto sugieren una posible aplicación en alimentos. De aquí que el objetivo general del trabajo sea establecer la actividad biológica y la estructura química de los pigmentos presentes en la piel de calamar gigante, así como su efecto como aditivo en alimentos. La metodología se dividió en cuatro fases, siendo la primera la obtención del proceso de extracción de estos compuestos a partir de la matriz que es la piel de calamar, donde se logró obtener las óptimas condiciones para recuperar estos compuestos que poseían actividad biológica. En la segunda parte de esta investigación se evaluó el posible daño que podían presentar los extractos una vez puestos en contacto con el material genético de ciertas células. Lo que se descubrió fue que los extractos no poseían, no causaban daños ni mutagénicos ni clastogénicos. Sabiendo esto, se pasa a la fase número 3, que fue la adición del extracto a la formulación de paté de atún, evaluando parámetros físicos, químicos, sensoriales y microbiológicos. Y lo que se descubre es que la adición de este extracto logra prolongar la vida de anaquel en función de su estabilidad oxidativa y del sarroviómicrobiano, así como mejorar incluso las propiedades organolépticas. Por último, se caracterizó químicamente los comocromos, es decir, los compuestos pigmentados que estaban en el extracto, donde se descubre que el compuesto responsable de la actividad antioxidante fue la jantomatina. Del proyecto de tesis se tienen las siguientes publicaciones, los cuales han sido aceptados en journals de reconocido renombre. Sin más por el momento, les agradezco su atención y muchas gracias.